Hola, hola, buenos días. Soy Silvia. Vamos a maquillarnos para irnos a trabajar, a hacer un maquillaje para irnos a trabajar, ¿ok? Entonces, ya me peiné. Ya me falta maquillarme. Me pongo un poquito de chinitos. Cuando me baño en la mañana, en la noche, perdón, me pongo chinitos. Y si me baño en el día, pues me lo dejo liso. Pero así, muy sencillo ya de peinar. Es súper, súper sencillito. Entonces, porque a veces andamos a las prisas, ¿no? Ya, por ejemplo, yo ahorita hice el desayuno, hice mi lunch, hice mi lunch de mis hijas. Y ahora sí, vámonos a maquillar, ¿ok? Entonces, nada más déjenme compartir. Recuerden, chicas, compartan, compartan. Entre más compartan, mucho mejor. Hola, María. Hace mucho que no coincidíamos. Entonces, entre más compartan, mucho mejor porque más chicas somos. Nos vamos conociendo y les iba a decir también que participan también en la tarjeta, ¿ok? ¡Qué hermosa, María! Muchas gracias. Hace mucho que no coincidíamos, ¿verdad? Entonces, este, ya empecé en la mañana a hacer, ahora sí, puro videos de maquillaje. Entonces, recuerden, recuerden compartir, ¿ok, chicas hermosas? Y vamos, empezamos para ponernos muy, muy guapas el día de hoy. Entonces, no tengo nada, nada más me lavé la cara. Me puse mi crema de día, mi suero para las arruguitas o para mis necesidades. ¡Qué hermosa! Muchas gracias. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, te pones un poquito de primer, ¿ok? Ahorita, por ejemplo, te puse la crema de día, siento la crema, la carita un poquito reseca porque está haciendo mucho frío el día de hoy. Estamos a como 0 grados centígrados, 32 Fahrenheit. Entonces, está haciendo mucho, mucho frío el día de hoy. Entonces, me voy a poner un poquito de primer, un poquito más de primer que de lo normal, ¿ok? Normalmente te pones un poquito así y esta vez me voy a poner lo doble, ¿ok? Porque el primer también te hace a la piel. Cuando te pones el primer, te queda la piel súper, súper suavecita. Y recuerda, el primer, chicas, se pone de aquí para acá y luego aquí para acá. También te pones también tu crema de día, ¿ok? Y aquí para acá, en la papada. Hay que darnos ejercicio aquí para arriba, ¿ok? Para aprender a ponernos bien las cremas. Tanto la crema del día, o también si te maquillas con la mano, pero estos movimientos te van a ayudar para que circule bien, que quede muy bien tu piel. Te va a quedar muy bonita, ¿ok? Y luego un poquito de maquillaje, ¿ok? Voy a ocupar este maquillaje, el líquido. Este. El otro, yo soy cafeta, el kifón se me hace muy oscuro. Muy oscuro. Entonces, lo que hago es que lo vacío. Siempre, siempre el maquillaje líquido hay que vaciarlo, ¿ok? Y lo agitas. Yo primero lo agito. No me voy a poner primero el maquillaje, me voy a poner primero las cejas. Y me voy a hacer también este primero, mis cejitas. Pero luego, ahora sí, este, vamos a... Vamos a, ¿cómo se llama? Después de maquillarnos, vamos, después de la ceja, nos vamos a poner un poquito de, este, de maquillaje. Fíjense que me ha gustado mucho este tono. Este tono es un lápiz, es un lápiz delineador de ojo. Pero me ha gustado mucho, mucho cómo se ve, cómo pente el cabello. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Qué bueno que me están avisando, chicas. Compártanme y pónganme compartido. Para que, este, les dé, las cuenten para la tarjeta. Ya tenemos a la ganadora de ayer, chicas. Y ya a la tarde voy a ir a comprar después del trabajo la tarjeta. Y ya se la mando mañana o el sábado. Cuando trabajas todo el día... Ah, mañana creo que hay una oficina de coro cerca de mi trabajo para mandarla. Buenos días, hola, ¿cómo están, chicas? Recuerden compartirme y luego le ponen compartido para que participen en lo de la tarjeta de regalo. Vamos a empezar la de marzo. Ya tenemos la ganadora de ayer. Fue Rachel, ya le mandé mensajito. Ahora te le mando su regalito. Qué hermosas, muchas gracias. Buenos días, qué bueno que me están saludando. Si están saludando, díganme dónde me ven. Yo soy Silvia, soy de Monterrey, pero vivo en Arizona. Y doy tips de maquillaje de Younique. Yo soy representante de Younique, entonces todo lo que ocupo es Younique, chicas. Por si quieren probar algo de Younique, me avisan. Pero por eso todo lo que veo es Younique, porque no puedo vender otra marca más que Younique. Y me encanta, porque la verdad que son productos sin químicos, sin parabenos, no se prueban en animales. Aunque pudiera probar otros, probaría yo estos. Súper bien, muchas gracias. Gracias por compartirme, chicas. Recuerden, pónganle compartido cuando compartan. Para tomarlos en cuenta. Entonces, súper sencillo. La ceja, chicas, es práctica, ¿ok? La práctica, yo me dejo ahí vacío un poquito esta parte de enfrente. Y nada más me pongo el color que me lo esparso, el color que me puse. ¿Ok? En la parte de aquí de enfrente casi nunca me pongo color. Para que se vea más natural la ceja. Pero también te puedes poner un poquito. La idea es enmarcarla. 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 Y luego, ahora sí. Enmarcarla. Y luego, ahora sí. Rellenarla. ¡Háganse, Puerto Rico! ¡Saludos, Joana! A Puerto Rico. Qué bonito de estar allá bien monitoreo del clima. Acá está lloviendo. Estamos a treinta y tantos grados Fahrenheit. Como cero centígrados. Hace mucho, mucho frío. Qué bueno que me están viendo, chicas. Véanme saludando. Díganme dónde me ven. Me voy a poner un poquito de este para limpiar la ceja, ¿ok? Te puedes poner un poquito de corrector. O te puedes poner tú... Las paletas de cejas normalmente vienen así con productos iluminadores. O son para limpiar la ceja, ¿ok? Entonces, lo ideal es que cuando te maquilles la ceja. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el lápiz que ocupé. Pero, como quieras, lo relleno con la paleta de ceja, ¿ok? Te va a ayudar a que quede más limpia, más parejita la ceja. Con eso estamos haciendo que queden igual donde empieza la ceja. Y luego, aquí abajito. Y ahorita lo vamos a comer un poquito de este con la sombra o con el maquillaje. Como va a ser un look rápido, porque el look podría trabajar entre más sencillo, más rápido, ¿ok? Y recuerda, la ceja siempre empieza aquí, luego lo más alto de tu ceja y donde termina tu ceja, ¿ok? Para que siempre, siempre tengan en cuenta eso en el diseño de tu ceja. Y la verdad que es la práctica, chicas. Practiquen, practiquen en ustedes. Entonces, oigan, ¿qué se les dificulta más? Me van diciendo también, si quieren que me enfoque en un área, por ejemplo, si se les dificulta más los ojos, pues nos enfocamos en los ojos. Si se les dificulta más, este, ceja, pues hacemos uno especialmente, uno especial para ceja. Entonces, depende ustedes, ¿ok? Me dicen, yo ahorita me voy a poner nada más un look sencillo, un poquito de polvito aquí cafecito y un poquito de delineador negro. Ok, el delineador que voy a ocupar hoy es un delineador negro o azul, puede ser. Ay, sabes que voy a ocupar uno gris mejor, un delineador gris. Porque ya lo vi. Está muy padre. Entonces, ya, este, me enchino las pestañas, ¿ok? Y después que me enchino las pestañas, pues te las peinas, para que no se peguen tanto entre ellas, ¿ok? Y luego, ahora sí lo que haces, es que te puedes poner un producto para pestañas, para fortalecerlas. Este que me estoy poniendo, son vitaminas y serum para pestañas y para cejas. Estas hacen que te crezcan las pestañas y las cejas. Y sí, sí funciona. A mí me han crecido un chorro mis pestañas. Pero las quiero más largas. Ya ves que a todo el mundo le gustan las pestañas largas, ahorita andan ahí con el pestañón loco. Entonces, así, naturalito. Y también para las cejas, se sirve. Aquí me estaba poniendo antes, porque casi tenía como que me dejaron ahí un hoyito. Y ya, ya se me emparejó, chicas. Bueno, ahora sí, vamos a ponernos el maquillaje. Entonces, si te pones sombra, pues ponte una vez primero la sombra, para que no te manches en esa parte de aquí. Pero, este, vamos a ponernos un poquito de maquillaje. Yo lo que hago, la verdad, es que a veces me pongo, aquí pongo el maquillaje. A veces me pongo sombra, para cambiarle, a veces no. Voy cambiando poco a poco. Este, no todo, le doy mi maquillaje igual. A veces me pongo el delineador con producto de, como con sombras. Y a veces me pongo delineador, delineador líquido, delineador de lápiz. ¿Ok? Depende, uno se va acostumbrando a ciertas cosas, pero a mí me gusta de repente cambiarle. Entonces, el maquillaje. Recuerda ponerte en la parte de aquí de la nariz, porque se nos olvida esa parte, y en esta parte de la orejita. Y traértelo para el cuello. Tu maquillaje, la fundación de tu maquillaje, el foundation, tiene que quedar con tu cuello. ¿Ok? Si te lo fijas, y normalmente tienes el maquillaje y está más oscuro, yo creo que la cara la tengo muy rojita. Pero mi maquillaje va con el cuello. ¿Ok? Para que no se vea diferente así, medio feón. Va con el cuello. Y luego, ahora sí, te lo esparces muy bien y a sellar el maquillaje y si tienes muchas ojeras, a ponerte un poquito de corrector. ¿Ok? Si no tienes corrector, bueno, a mí me encanta el corrector, este, porque es súper potente y depende de cada cosa. Por ejemplo, si es este, si tienes muchas ojeras, te puedes poner un tono rosa, si quieres iluminar un tono amarillo. Pero ya ves lo que hago cuando ando en las piezas o así, que no, o que no tengo corrector. Le pongo un poquito de maquillaje, un poquitito así. Y lo que hago es que me enfoco en esta parte de aquí. Ok, me pongo aquí en la parte de aquí, un poquito de maquillaje. Ok, estos maquillajes que estoy ocupando yo de Younique, chicas, lo que tiene es que te puedes ir poniendo capas por capas, dependiendo de lo que necesite de cobertura. Y no se hacen, este, no se ven, no se ven las capas así gruesas. Porque muchas veces cuando te pones maquillaje y luego te pones la segunda pasadita de maquillaje, se te ven así, este, muy, las capas, las capas, las capas, las capas. ¡Qué hermosa, Rachel! Y compartan, chicas, compartan, eh. Ahora va a haber un evento en California, ya acabo de regresar de un evento de Houston. La verdad que se ponen bien padres. Va a haber un evento ahora en California, en Anaheim y en San Diego. Yo estoy cerquita. No sé si vaya a ir, porque estoy trabajando, les digo. Pero, este, si se animan bastante, chicas, pues voy. Voy y las acompaño. ¿Cómo no? Voy y las acompaño. Entonces, me voy a poner un poquito de, para sellar el maquillaje puede ser polvo compacto o puede ser polvo suelto. ¿Ok? Es para, 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 para sellarlo. Y lo que voy a ocupar es un poquito, un polvo oscurito, que es lo que voy a hacer con ese polvo, es hacer un poquito de contorno. ¿Ok? Y para hacer contorno puede ser un polvo, puede ser polvo compacto más oscuro que mi tono de piel. O también lo puedes hacer con, este, con un, por ejemplo, una sombra cafecita. O también lo podrás hacer con, este, venden unos bronzers también. ¿Ok? El chiste no es ponerte un poquito de tono café en tus facciones que quieras adelgazar. ¿Ok? Un poquito. Y, por ejemplo, en la nariz también te puedes poner un poquito en la nariz. Normalmente ocupa una brocha más delgadita. ¿Ok? Porque tenemos la nariz más delgadita. Entonces, puede ser algo, por ejemplo, una redita más delgadita ahí. Aquí así. Y aquí así. Y luego, y ahora si ya lo esparces bien. Te lo puedes esparcir bien ahorita. O difuminar bien. O bien, te puedes esperar al momento de ponerte tu rubor. ¿Ok? El rubor es este. Y normalmente lo que hago es que lo pongo con otra brocha. Se agarra un poquito de rubor. Y un poquito aquí así. Y lo ideal del rubor es ponértelo aquí. Este rubor me encantó. Es morado. Me gusta mucho lo morado. No sé por qué. Pero me gusta todo lo morado. Este color es surreal. Miren qué padre está. Moradito como cafecito. Muy, muy padre. Y luego, ahora sí, ya es momento de ponernos un poquito de iluminador y sellar el maquillaje. Para el iluminador, normalmente yo ocupo un tono más blanco para esta zona de aquí. Para esta zona de aquí. Esta zona de aquí. Y aquí vuelves a poder ocupar el iluminador si quieres un poquito para tu parte de aquí. ¿Ok? Ahí me puse demasiado. Ahorita me lo voy a quitar. Para la parte de aquí. Para que sea así padre. Ahorita me lo voy a desparcir. Y un poquito de otro iluminador, por ejemplo, puede ser este. En la parte de la mejilla. ¿Ok? Este es también lo he ocupado de rubor. Lo padre cuando ocupas iluminador en los ojos, en el párpado móvil, chicas, es que te ayuda a que tu ojos sea más relajado. Sobre todo cuando a veces que estamos muy cansadas. ¿Se ha pasado? Que están muy cansadas o que no durmieron bien. Este, te va a ayudar a que tus ojos se vean más descansados. ¿Ok? Y aquí en la parte de aquí, estas brochas de abanico son especiales para ponerte un poquito en esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces yo ahora sí, iluminador nada más con una brocha más gordita, me lo voy a difuminar un poquito en esta parte de aquí. ¿Ok? Y luego lo que voy a hacer es me voy a poner un poquito de este polvito oscuro. Y también te puedes poner un poquito de rubor. Te me sabe muy padre cuando te pones un poquito de rubor. Un poquito de rubor en tu... En tu párpado, ¿Ok? Vamos a poner un poquito de rubor, chicas. Del moradito este. En la parte de aquí. Entonces me puse el producto de las cejas, ¿verdad? Y lo dejé que se absorba, ¿Ok? Porque no me lo quiero quitar. Ahorita que me estoy maquillando el ojo. Ahí está. Y súper rápido, ¿verdad? Un poquito de labial. Voy a extrañar otro, un tono, un tono más, un tono como rosita. Un poquito de labial y un poquito de delineador. Y vámonos. Vámonos a trabajar. Vámonos. Un poquito de este. Vamos a comprar este tono. Este tono se llama Sobral. 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 Es como mate. Sobral. Sobral. S-U-B-T-L-E. Sobral. Y ahora sí. Recuerden cuando me vayan viendo, compártanme. También pueden pónganme así la primera vez que me ven. Pónganme primera vez. También así nos vamos conociendo. Porque me gusta mucho conocerlas. Entonces si me van poniendo primera vez, o ya te he visto, o hola Silvia, o de dónde me ven, también vamos haciendo más, más este, más amistad, chicas, para que me vayan poniendo de dónde me están viendo y de dónde, este, si es la primera vez que me ven. Voy a poner mejor este negro, chicas. Porque se me hace que queda mejor que con gris. Ando muy de rayitas, ¿verdad? Negra con rayitas. Sabemos que ya no puedo abrirlo, como tengo las manos llenas de crema. Me quedó duro aquí. Ahí está. La silla. Ahí está. Un poquito de delineador. Cuando haces trabajar el delineador, me gusta la rayita más sencillita. Y puedes pasarte un poquito para allá, pero delgadita, ¿ok? No tan gruesa. Este, y la idea es ponértela bien pegadita al nacimiento de tu ceja. Tu pestaña, digo. Muy pegadita. Y si no tienes buen pulso, vas haciéndolo poco a poco así. ¿Ok? Y en la parte de aquí, siempre, siempre para arriba. En la parte de aquí, para arriba, te va a ayudar a que el ojo se vea más grande. ¿Ok? Que el párpado se vea más grande. Tu ojo se vea más grande. ¿Ok? Te va a ayudar a eso. Y luego, ahora sí, un poquito de... Siempre que le pongo el labial, si el labial no es a prueba de agua, le pongo el lápiz. Para no andar manchando al besar, para no andar manchando al tomar. ¿Ok? Y un poquito de la máscara. Tu rímel. El rímel con movimientos para arriba. ¿Ok? A mí normalmente, por ejemplo, chicas, para el trabajar, me gusta el trabajo. Así, por ejemplo, le hice así. Neutro. No me gusta tanto colores llamativos. ¿Ok? Este... Para no llamar tanto la atención en el trabajo. Pero ya, por ejemplo, para salir, si me gusta tonos rojitos, tonos moraditos para los labios. Pero entre semana, para trabajar, no. Entonces, esto es más sencillo. Un look bonito, sencillo. Y las pestañas para arriba. ¿Ok? Y luego, ahora sí, yo lo que hago es, al final, siempre, me pongo un poquito aquí, esta parte de aquí, así, chicas. Porque yo tengo las pestañas para abajo. Y al ponerme aquí esto, me ayuda a que se concedan las pestañas para arriba. Así, chinas, chinas, chinas. Y un poquito de polvo translúcido. ¿Ok? El polvo suelto, polvo translúcido, te va a servir. Yo, por ejemplo, me lo pongo sobre todo en esta parte de aquí. En esta parte de aquí. En esta parte de aquí. Y ya, lo que sobró. Ya me lo acabé este. Uy, tengo... Con este como años. No sé si la... Ya tengo otro que acabo de abrir. Pero, estos productos duran un chorro de tiempo. Ahí está. En esta parte de aquí. Y ahora sí, ya al final, me pongo un poquito de spray fijador. El spray fijador... Es como cuando vas al salón de belleza, que te peinan y quedas bien guapa. Y, bueno, pues te pones el spray en el cabello para que te quede muy bonita peinada, ¿no? Lo mismo pasa con esto, chicas. Te pones el spray fijador para que te quede tu maquillaje muy bonito. Y que te quede maquillada todo el día, ¿ok? Por eso ayer que me fue al gimnasio, todavía andaba maquillada. Entonces, este... Te queda muy padre. Entonces, chicas, recuerden, compartan, compartan. Pónganle compartido. Y si es la primera vez que me ven, pónganme primera vez. O pónganme donde son. Este... Y vamos a seguirnos poniendo guapas. Bueno, que estén bien, que tengan excelente día. Hasta luego.